En el marco de la entrega de reconocimientos a estudiantes sobresalientes de las licenciaturas que ofrece el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas, IGVA, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico de la UAM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, resaltó la importancia de fortalecer el quehacer académico de los alumnos, por lo que los invitó a mantener esos estándares de calidad para que en el futuro próximo sean candidatos a recibir becas de posgrado. Los estudiantes reconocidos por su esfuerzo académico pertenecen a los tres programas educativos de educación superior que ofrece el IGVA, la Licenciatura en Tecnología, con áreas terminales en Física Aplicada y Electrónica, la Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica, y la Licenciatura en Ciencias, con áreas terminales en Bioquímica y Biología Molecular, en Computación y Computo Científico y en Física y Matemáticas. ¡Gracias!